Número 5. Mónica Pretellini Sáenz. Ella fue la primera esposa del presidente Peña con quien por cierto tuvo tres hijos. Se conocieron en 1993 mientras se encontraban en el restaurante El Mesón del Caballo Vallo. En ese momento él tenía 27 años y ella 30. Mónica era la presidenta de la Asociación de Colonos de Tecamachalco. Se enamoraron instantáneamente. De hecho, el 12 de febrero del siguiente año se casaron y a partir de ahí ella se convirtió en esposa, madre de familia y admiradora de Enrique, pues llegó a crear un club de fans para motivar a su marido durante las campañas para gobernador del Estado de México en el 2005. Lamentablemente Mónica falleció en enero del 2007. Su resto se encuentra en la Catedral de Toluca, donde curiosamente Peña contrajo nupcias con la actual primera dama, Angélica Rivera. Número 4. Maritza Díaz Hernández. Enrique le fue infiel a su primera esposa con Maritza, quien trabajaba como funcionaria en la Secretaría de Finanzas del Estado de México. El carisma de nuestro presidente fue suficiente para conquistarla y como fruto de esa fugaz relación nació un niño. Se dice que Peña le prometió divorciarse de su mujer, pero como la candidatura a gobernador estaba cerca, un escándalo hubiera sido fatal en su carrera, por lo que cada quien tomó un camino distinto. Número 3. Jessica de la Madrid Tellez. Es licenciada en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Monterrey. A ella la conoció a principios del 2005, cuando Jessica trabajaba en Radar, una empresa especializada en marketing, misma que Peña contrató para que le llevara su estrategia de campaña a la gubernatura. Iniciaron un noviazgo y también tuvieron un hijo, que lamentablemente falleció de cáncer. Número 2. Rebeca Solano de Hoyos. Ella fue la productora y conductora del programa de televisión Transformate. Por aquellas fechas, el 5 de mayo del 2007, el vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, Bernardo Gómez Martínez, festejaba sus 4 décadas y ahí él le presentó a Rebeca con Peña. De hecho, iniciaron un noviazgo muy estable poco después de que él enviudó, hasta que se descubrió una infidelidad de él. Número 1. Angélica Rivera Hurtado. Mejor conocida como La Gaviota, sobrenombre que se le quedó después de su última participación como actriz en la telenovela Destilando Amor junto a Eduardo Yáñez, Angélica ya era muy conocida en la televisión, y sin duda muy querida entre el público mexicano. Ambos se conocieron en el 2008, cuando la contrataron para hacer la imagen de la campaña de Peña. Sin embargo, la innegable belleza de la primera dama lo enamoró por completo. Fue así que después de terminar un laboral, se les veía juntos en toda clase de eventos sociales, hasta que nuestro presidente hizo oficial su relación y finalmente celebraron su boda el 27 de noviembre de 2010. ¡Soy Víctor González!